Padre Nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio que nos das en esta noche de poder reunirnos en clases. Te rogamos, Señor Dios mío, que tu gracia, Señor, repose sobre tus siervos, que en esta noche van a enseñarnos una vez más. Ayuda al pastoral también, Señor, en lo que es poder traducir y para que todos nosotros podamos comprender. Abre, Señor, nuestras mentes y corazones para que podamos, Señor, en esta noche, engrandecer, Señor, tu nombre a través del conocimiento de tu palabra. Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. God bless you. Thank you, brother. Gracias, hermano. So, I think, probably, I think we've had enough discussion of the regulative principle, unless someone has a burning desire to go back there. Creo que tuvimos suficiente discusión sobre el principio regulador, a menos que alguien tenga un deseo ardiente de seguir allí. I'm watching brother fire Daniel there, just on y'all to see a bee. Hay nuestro hermano Daniel, quizás. Okay. Pero, like you say, it's principle, and then where there's much discussion of how best to apply the principle, but it's a very important principle. Es un principio y hay mucha discusión sobre cómo lo aplicamos, pero es un principio muy importante. You see, the most basic thing the Reformation reclaimed about the church is it's Christ's church, not ours. Uno de los principios básicos que la Reforma clamó sobre la Iglesia es que es la Iglesia de Cristo, no nuestra. Y, desde luego, el principio que clama que la Escritura regule cada aspecto de la adoración es extremadamente importante. Now, I believe it's probably even more of a challenge in the United States than in Chile, but you tell me, on this issue. I'm afraid, often, when a pastor makes a change in his worship service, it's because of something he saw on the Internet or something a popular church is doing. Me temo que, en la mayoría de las veces que un pastor hace un cambio, agregando o cambiando algo en su adoración, es porque vio algo en Internet o en una iglesia popular que está haciendo esto. And, of course, we all know that that's wrong. We have to look to the scriptures and check any potential aspect of our worship service with the scriptures. And this principle of the Bible ruling over all areas of life and society is such a great gift that the fathers and mothers of the Reformation gave to us. Este principio de la Escritura, gobernando cada aspecto de la iglesia y de la sociedad, es un principio tan importante, una herencia tan importante, que nos dejaron nuestros padres de la Reforma. So, and it certainly applies, though, very much to our discussion now of covenant theology and the relationship between the two testaments. Y ciertamente está implicado en nuestra conversación sobre la relación entre los dos testamentos y la teología del Padre. Y, bueno, para reiterar, nuestros hermanos evangélicos dispensacionalistas son personas que también aman la Escritura, son también hermanos en Cristo. Pero si nos estamos interpretando bien, bueno, it undercuts the strong stand on scripture that we want to take. Pero si nos estamos interpretando bien, perdemos una posición sólida desde la Escritura que todos deberíamos tener. So, let's go on now and take a look at our slides again. Vamos adelante y veamos nuestras láminas nuevamente. Can you see? Yes, yes, indeed. Okay, here we've already covered, yeah, I believe, correct? Okay. I think we're to the next slide, Pashtor. Okay. There? I'm just adjusting my... Now, that seems the same. I may have put a duplicate in. Now, we read this, okay. Yeah, I'm pretty sure we read this and discussed this a little bit, right? Okay. Yes. Now, did we do the last slide before this or not? Yeah, I think we did. Yes, we did. So, are there any... So, let's go on now. But are there any basic questions about the definitions here? Not the theology. We're going into the theology. But back one slide for one moment, Pashtor. Are we pretty clear on the definitions? Estamos claros con las definiciones? Because I want to make very clear these are fellow evangelicals. Porque quiero dejar muy claro que son también evangélicos. Okay, well, let's go... Tengo una pregunta, Pastor Ali. ¿Perdón? Tengo una pregunta, Pastor Ali. Okay, please. Sí, hermano. Aquí el hermano Cristian. Bueno, como ustedes saben, la mayoría, yo prácticamente pertenezco a una iglesia que tiene el principio dispensacionalista como línea de pensamiento. Y me gustaría más o menos si la fecha que se da acá, que es en 1800, fue más o menos el origen del pensamiento dispensacionalista. Si ese fue su origen, o tiene una historia más antigua. Y cuándo pasaron oficialmente a ser influenciables, por así decirlo, en el cristianismo. Me encantaría saber la fecha y más o menos... Porque lo que yo entendí en la última clase es que los anabaptistas fueron como los precursores del dispensacionalismo. Sí, ok. Ok, so... He dice que él pertenece a una iglesia que tiene un background dispensacional de la hermeneutica. Entonces, él quiere saber si podemos decir que el dispensacionalismo was born in the 1800s, o... ¿could we say that before that date, there was dispensationalism or a form of dispensationalism? Because he understood also that the Anabaptists were the forerunners of that theology. And besides, he wants to know when dispensationalism became influent, or... I'm sorry, I don't know if that word exists, but a referent to evangelicals. Yeah, very good. Well, like you say, simply, the simple answer is no. It would be unfair to the Anabaptists to call them dispensationalists. La respuesta simple es no. Sería injusto para los anabaptistas decir que eran dispensacionalistas. And I like to defend the Anabaptists as best I can, because actually, my grandfather was a Mennonite missionary. Y bueno, pretendo defender a los anabaptistas tanto como sea posible, porque incluso... Grandfather or... Grandfather. Well, both. Well, both. I mean, both. My grandparents, my mother's parents, you know. Okay, su abuelo y su bisabuelo eran Mennonitas. Now, they, like some Christians before them, made a much too sharp differentiation between the Old and the New Testament. Ellos y algunos cristianos anteriores a ellos hicieron una distinción mucho más pronunciada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. But they never made the amount of divisions that the dispensationalists did, nor did they make it primarily their school of interpretation. Pero no llegaron a ser tantas divisiones como los dispensacionalistas lo hacen, y tampoco lo hicieron como lo principal de su interpretación. Now, we're not saying that dispensationalists were the first people to be confused about the relationship between the Old and the New Testament, but they were the first to build a whole hermeneutical system based upon differentiation into dispensations. No diremos que los dispensacionalistas son los únicos que tuvieron alguna visión confusa sobre la relación entre los dos testamentos, pero sí fueron los primeros en que sistematizaron una teología o una hermeneutica basada en esas divisiones. And we'll see in a little bit, actually, in the lecture tonight, Cristian. So maybe if this answer is not yet sufficient for you, it may come out more as we discuss church in Israel. Y vamos a ver algo de esto más adelante, si esta respuesta no es suficiente para Cristian, porque vamos a hablar de también la iglesia e Israel. And the whole history of the church, it was not until the 1800s that someone came up with the idea that the church would disappear so that God could work with Israel again. And that's probably the 11th commandment of dispensationalism, the idea of the secret rapture. Y ese es quizá el decimo primer mandamiento del dispensacionalismo, que es el rapto secreto. And that was not, not one of the Anabaptists had that concept, nor anyone earlier in the history of the church. Y ni los anabaptistas, ni nadie antes que en la historia de la iglesia, antes del dispensacionalismo, tuvo esa idea. Now, my brother, I want to be very respectful to your church. I have countless number of friends from the dispensational movement. And I, you know. But historically, dispensationalists do have to acknowledge that this idea developed very late in the history of the church. Pero históricamente, los dispensacionalistas deben reconocer que esta idea se desarrolló bastante tarde en la historia de la iglesia. Now, that doesn't mean it's wrong. You understand. We still have to go back to scripture. But it certainly is a very late developing doctrine. So no significa necesariamente que esté equivocada porque debemos ir a la escritura para evaluar una doctrina, pero claramente es un desarrollo posterior, reciente. For example, it was quite late that the doctrine we often call the separation of church and state developed in Christian history. Y, por ejemplo, también fue bastante reciente también el desarrollo de la doctrina de la separación de la iglesia y del Estado. Fue reciente en la historia de la iglesia. And now, here, in fairness, it was primarily the Anabaptists who developed that doctrine. Y ahí sí, debemos ser en justicia, debemos decir que los Anabaptistas fueron los que desarrollaron primero esa doctrina. pero actualmente se considera como una doctrina aceptada en todas las ramas de las iglesias evangélicas. For example, virtually no one. I have to say virtually because they're always extremists in every tradition. But, okay. Bueno, de hecho, virtualmente nadie, y tengo que ser cuidadoso al decir nadie porque siempre hay extremos en las tradiciones, would say, for example, that the state should execute homosexuals. Nadie diría que, por ejemplo, el Estado debería ejecutar a los homosexuales. But, of course, that was taught to the church in the Old Testament to execute homosexuals. Pero, claro, eso se enseñaba a la iglesia en el Antiguo Testamento que debían ejecutar a los homosexuales. So, that is a point where the Anabaptists helped the Reformed and every other branch of Christianity to rethink the difference, that significant difference between Old and New Testaments. Y ahí es un punto donde los Anabaptistas ayudaron a los Reformados a repensar aquella relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando. And it's always interesting, Christian, when someone asks a good question like you just did, it's hard for me not to go further down the path, but let me go just a little further down the path on the issue I just raised. Even in taking the Biblical hermeneutic that there is continuity between the Old and New Testament and as we'll see in a moment Church and Israel are one. we still see Biblical evidence that when God expanded the Church beyond one nation to all the nations of the world, He introduced something different explicitly taught by the Scripture. In the Old Testament and perhaps I shouldn't have used homosexuality, we could mention any other number of sins, say, for example, I'm cursing our father or mother. Let's use that. Let's use the example of cursing one's father or mother. Bien, y podría haber usado otro ejemplo que no fuera la homosexualidad. Por ejemplo, podría haber tomado el maldecir a padre o madre. In the Old Testament, such a person was to be put to death, was to be executed. En el Antiguo Testamento, tal persona debía ser ejecutada. Now, clearly, in the New Testament, that is handled in a different way. Ahora, claramente, en el Nuevo Testamento, eso se maneja de otra manera. In the Old Testament, the Church and the nation were identical. En el Antiguo Testamento, la Iglesia y la Nación eran idénticos. So, being cut off from the people or excommunication involved execution. Así que, ser cortado del pueblo, es decir, la excomunión, incluía la ejecución o implicaba la ejecución. Pero, en el Nuevo Testamento, eso se maneja por excommunication de la persona que vivió en unrepentant sin. Pero, en el Nuevo Testamento, eso toma lugar a través de la excomunión de la persona que está viviendo en pecado. y eso es tan claramente enseñado que esa es la estructura, principalmente porque en el Nuevo Testamento, muchos pecados no eran ilegales en el Imperio Romano. Y eso claramente lo podemos ver y también considerando que en el Nuevo Testamento muchos de los pecados no eran ilegales en el Imperio Romano. Así que, por ejemplo, el Imperio Romano no tenía una ley contra la homosexualidad, pero la Iglesia del Imperio Romano. Gracias. 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 Mucho más duro para ti poder traducirlo. You'll be happy to know, as you probably already do, that there are few Reformed theologians who respect Reformed Baptists more than I do. Y, bueno, estarás contento saber que hay unos teólogos reformados que respetan a los Bautistas reformados más que yo, incluso. But from the Owen, traditional Puritan, traditional Reformed understanding of the one covenant of grace and two administrations. Pero, and I'm sorry, could you repeat? I'm sorry. Yeah. Okay. It's a long sentence, but I still tried to break it. In the, in the Owen mainline Puritan understanding of one covenant of grace with two disciplines, two administrations. They put a heavy emphasis on how baptism in contrast to circumcision, though, though pointing to the same reality, there is no longer the shedding of blood. There is no longer any shedding of blood, which is more appropriate with the newer administration of the covenant. And, and also that the scope of the grace is more explicit by now women and women receiving the sign of baptism while they only received it symbolically in the males of the old, in the old administration. But that we will discuss in great detail further. I just want to make sure that no one is misunderstanding me in what I'm teaching. There's one covenant of grace, and that is why Abraham was saved the moment he believed centuries before Christ was born. But there were significant changes in between the two administrations, and all of these changes were for the good of God's people. And, 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 and brothers and sisters, we have to keep this in intentional tension that we don't fall off one side or the other. And because I am a creature of the 20th century living in the 21st century, my context has affected me. The overwhelming majority of evangelicals are confused enough to think the covenant of grace didn't occur until Jesus Christ came. So I don't have the freedom of John Owen perhaps to just relax and use the normal biblical terminology. I need to make sure people understand the biblical terminology in our, in our context. But I have to remember the first error that the, that what happened in church history was the error of people who loved the, the old covenant, the old administration, the covenant so much, they didn't want to move on to the new administration. That was the first error. They were just saying Christ is fulfilled on these, these things so we can keep them now with, with better understanding. They just wanted to keep on circumcising and again, like, and, and having, keeping Passover. And all the writers of the New Testament had to speak against this, most notably the entire book of Hebrews. But anyway, but, but let's, let's, let's not leave this discussion, but keep this in the back of our mind as we proceed with the conversation and return to it a little bit later after we've talked about church in Israel. Okay. And, and, and we've talked on a very theological level. Now I also want us to see just how simple, and as we'll see in a moment, even common sense, this idea of unity and the covenant of grace is. So let's move to the next slide, please. Okay. And my point here is that even common sense shows the argument for the unity between Old and New Testaments. When God speaks a word, this remains untouchable until or unless he changes it. Now, praise God, you brothers and sisters have survived the midterm. Amen. But as I said, when I said we were going to have a midterm on a particular date, you would assume that midterm was going on unless I said we're changing it. If the professor says the exam will be on this day, the exam will be on this day unless the professor changes it. Yeah. For, for example, again, like, I'm sorry, this is a little confusing because we still use the English system, but we have a national speed limit of 55 miles per hour. Let's say 100 kilometers, more or less 100 kilometers. Okay. In the United States. So if one doesn't see a sign on the highway and a person goes 150 kilometers an hour, is that an excuse when the policeman pulls them over? Anyone, would that be intelligent to go on? Yeah. Andres, yeah. What did you say, my brother? No, no, porque ya está establecida la ley, aunque la otra persona se haga desentendida por no haber visto la señal. Exactly. Exactly. Exactly, Andres. And then as well, there are states that have changed that and let people drive faster. But then when you enter the state, there's a big sign saying this is the law here. It's 65. Like, it's like 120, let's say. Okay. Yeah. Claro. Y bueno, hay estados que lo han cambiado, han puesto un límite más alto de velocidad, pero cuando eso ocurre, hay un gran aviso, anuncio de que esa es la ley allí y es, por ejemplo, 120 kilómetros por hora. Yeah. Yeah. And the same thing, you go into a town and it says now only 50 kilometers or, but it's very clearly marked. Yeah. If the government set a rule, only the government can change the rule. And if we don't see any change from any announcement of change, we have to assume the old law is still the law. Y si no hemos visto ninguna notificación de una modificación, entonces debemos asumir que la ley que existía hasta ese momento sigue siendo la ley. And, you know, we're spending a lot of time here on this, but isn't that common sense? Ahora estamos pasando un buen tiempo en esto, pero acaso no es sentido común esto? If your wife says, we're having dinner at, you choose the time, Alex, when's the most common time for dinner in Chile? We're having dinner at this time. Si su esposa dice, vamos a tomar once a las siete. And you show up an hour after that time and say to your wife, well, I just assumed we would change that without saying anything. Y ustedes se presentan una hora después de eso y le dicen a su esposa, bueno, yo simplemente asumí que lo habíamos cambiado. I recommend you get marriage counseling very soon because you'll have a lot of problems in your marriage. Les recomiendo que tomen consejería matrimonial muy pronto porque van a tener muchos problemas en su matrimonio. So here's an example. So now let's use a biblical example that shows the one covenant of grace and its two administrations. Voy a hacer un ejemplo. Así que ahora usemos un ejemplo bíblico de que hay un solo pacto de gracia con dos administraciones. ¿Por qué nos mantenemos la carne kosher? ¿Por qué nos mantenemos la carne kosher? You're familiar with the term. Is it similar in Spanish? So why don't we? You see, here's a kosher McDonald's in Tel Aviv. Why don't we have all our restaurants for Christians be kosher? I'm sorry. Could I ask if everyone knows the term? Yeah, yes, please. ¿Sabes lo que es el kosher? ¿Cómo ese tipo de alimentación? Could you explain that? Oh, sure, of course. Just very simply, the Orthodox Jews still maintain the dietary laws given in the Torah, in the five books of Moses. Okay, and then many people like that type of cooking because it's healthy, even though obviously Christians don't believe it's a moral requirement to keep kosher. For example, perhaps the best hot dogs in the United States are from a company called Hebrew National, which prepares the hot dogs in a kosher manner. So if you're visiting the United States, I recommend those kosher hot dogs to you, but do we have to eat them? I think we all know the answer to that. Do we have to keep, do we have to obey the ceremonial dietary laws as Christians? I think we're all in agreement. I don't see the faces. Everyone understands that, right? No, we do not have to. Well, we all understand that, right? We should have heard that, absolutely not. Yeah, but then why not? Exactly, Alex, I don't know what you, it looks like you just have liquid there, but I don't think many of us will make it till midnight tonight without breaking the dietary laws. I sure will. No creo que ninguno de nosotros llegue a la medianoche sin haber roto las leyes dietéticas. Yo por lo menos no. Yeah, like I love a little bit of blood in my meat and that's totally forbidden. Me gusta un poco de sangre en mi carne y eso es totalmente prohibido. Okay, enough about my eating and your eating. Why don't we keep kosher? Am I sinning against God by eating a steak medium or rare? Bueno, basta de mi alimentación y su alimentación. Vamos a la pregunta, si estoy pecando, si como por ejemplo la carne medio cocida o casi cruda, estoy pecando al no comer de esta forma kosher? No, absolutely not. Right, right. Very good, Franco. But, por favor, you know, sorry, I guess we should translate a bit. Yeah, okay. Explicar, por favor, Franco. Explain for us. Yeah. Why? Okay. Hay un texto en Colossenses 2, 16, que dice que nadie juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Nadie es prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles, entremitiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colossians 2. Colossians 2. Let me take a look at that, my brother, if you can get it for me quicker. I think I remember the passage he's referring to, but let me be sure I understand my brother's biblical point here. En el verso 14. Verso 14. Verso 14. Okay, Colossians, which chapter? Which chapter? Chapter 2 and verse 16. 16. Thank you. 16 and the following. Yeah, perfect. Perfect, my brother. Okay? And so you already read that in espanol, so people heard that. You know, anyone judge you by what you eat or eat or drink. Bueno, ya lo leíste en espanol, así que ya te escucharon que no debe haber un juicio sobre otro por lo que come o lo que bebe. And while I still have you, brother. Well, that's just the apostle Paul saying that. Is that true? Is that Paul saying that? Well, could we say that it's only Pablo who is saying this? No. Well, recordemos también que Cristo cuando predicó el sermón del monte, él dijo claramente que él no había venido a progar la ley, pero dijo algo también muy claro que él había venido para cumplir la ley. Ya que todos nosotros, todos los hombres, estamos imposibilitados de cumplir la ley y Cristo la cumplió. Por lo tanto, nosotros ya no debemos cumplir la ley como estaba estipulada en el antiguo pacto o como anteriormente se había enseñado. So I think I got the gist of that on race. The most important point is that is that both of you brothers are looking to the New Testament to see if the New Testament has given a different or a clarification about how things should be in the new administration. Si, entendí lo esencial, hermano Andrés. Y bueno, ambos han mirado el Nuevo Testamento para ver si el Nuevo Testamento ha dicho algo distinto de lo que estaba ya señalado en la antigua administración. Now let's move to the next slide because I have yet another passage in addition to the Sermon on the Mount and Paul. But one other thing too, Alex. What I was looking for about Paul is it was Paul speaking with the Holy Spirit. So Paul has the authority of the Holy Spirit when he speaks in Colossians. Tenemos también otro pasaje que habla de esto y ustedes también citaron al apóstol Pablo. Y bueno, el punto es que el apóstol Pablo habla con la autoridad del Espíritu Santo, de la inspiración que el Espíritu Santo le dio. And Pastor Andrés pointed to the teaching of the Sermon on the Mount and again about the ceremonial law being fulfilled in Christ. Now could someone read on this passage Mark 7 for us, please? And Pastor Andrés apuntó al Sermon del Monte, cómo Cristo cumplía la ley, estaba cumplida en él. ¿Alguien podría leer ahora este pasaje de Marcos capítulo 7? Por acá. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ok. That's about as explicit as we can find, right? Eso es realmente lo más explícito que pudiéramos encontrar. Cierto? It's not a matter open to Christian debate in light of verse 19. No está este asunto abierto al debate a la luz de este versículo 19. The Holy Spirit let Mark realize, oh, therefore, Christ is declaring all foods clean. El Espíritu Santo llevó a Marcos a concluir, ah, bien, entonces Jesús está haciendo que todos los alimentos ahora son limpios. Y ese era el punto maravilloso que quería que todos nosotros entendieran. Quería estar seguros de que se entendieran. Including our theologian dog who I hear is back as well. He's excited to hear this too, I see. Incluyendo a nuestro perro teólogo que se escucha por ahí, que estará emocionado de escuchar esto. Yeah. That we, the bottom line is, we see, has God said something different for us than what he clearly said in the old administration? El punto de fondo es como el Señor dice explícitamente algo distinto de lo que había dicho en la antigua administración. It's not, oh, I don't like the old. I don't want to keep kosher. No es simplemente de no me gusta lo antiguo, o no me gusta, o no quiero seguir manteniendo el método kosher. God set up those laws, and they remain appropriate for God's people unless God himself gives us another direction. Dios fue quien estableció esas leyes, y las consideró apropiadas para su pueblo, hasta que él nos movió a otra dirección. And just a quick word to our Reformed Baptists, including you, my dear translator. Ahora una palabra rápida, o sea, algo breve para nuestro amigo bautista, incluyendo a mi querido traductor. Es que a Reformed Baptista acepta este principio, y mira a diferentes temas como el bautismo, en la razón de que Dios nos enseñó algo diferente de la forma en la que Él quiere que los signos administrate. Los bautistas también miran este punto, y ven que el Señor nos ha dicho algo distinto sobre el bautismo, y cómo administrarlo. Así que la hermeneutica es la misma, exactamente entre un bautista reformado y un presbiteriano reformado. La diferencia es, y probablemente persista hasta que el Señor vuelva, si realmente el Señor enseñó una forma distinta de administrarlo. Pero lo que hace el dispensacionalista es que mira el Nuevo Testamento y lo ve como si el Señor hubiera empezado todo de nuevo, como todo de cero. Ahora, hay dispensacionalistas que van a decir que la única razón por la que guardamos los diez mandamientos es porque Dios los repitió en el Nuevo Testamento, los puso allí de nuevo en el Nuevo Testamento. Y lo que hacen es mirar al lugar donde Pablo o nuestro Señor dijeron los diez mandamientos, a veces no todos juntos, y ahí ellos dicen, bueno, dijo este, dijo este, dijo este, dijo este, y ahí logramos reunir los diez. Ahora, sin mencionar que es un serio error, ni siquiera es el sentido común. El Señor fue quien dijo los diez mandamientos, y a menos que nos diga que ya no ocurren esos diez mandamientos, esos siguen en vigor. Cada cambio que se haya producido entre lo antiguo y lo nuevo está explícitamente enseñado en el nuevo, para que podamos conocerlo. Y así que aquí él declara todas las comidas o todos los alimentos limpios, y ahí podemos decir, no hay más restricciones ceremoniales en la dieta. Así que estamos claros en este principio básico. ¿Comentario o preguntas? I have a question about the Reconstructionist movement. No sé si eres familiar. Sí, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. porque ese movimiento está ganando mucho más popularmente en Facebook o en otras plataformas. No sabía. ¿En español también, pastor? Sí, entre los hermanos latinos. No sabía. Sí, sí. Ellos leen a los autores como Rash Dooney, Garry North y otros. Y ellos están muy emocionados por eso. Y he leído que algunos de ellos dicen que los restricciones de la dieta todavía son una regla para nosotros. Y que el Señor no le dejó, no sé la palabra, pero le dejó la ley civil que debemos aplicar. Exactamente. Even la penalización, la ejecución. Así que dije, brother, hay algunos extremos. Pero no sabía que había sido tan popular, así que necesitaba más tiempo. Lo entiendo. Yo estaba preguntando sobre el movimiento reconstruccionista. Al menos mi percepción es que ha ganado bastante popularidad en las redes sociales. Bueno, a veces las redes sociales engañan un poco, ¿cierto? A veces se hacen ver como que algo es muy popular y no lo es tanto. Pero al menos yo he visto que se ha ganado popularidad y ellos hablan... Algunos lo he visto hablar sobre que las leyes dietéticas siguen en vigor y que la ley civil de aplicarse tal cual como estaba incluyendo la pena de muerte en los casos en que se contemplaba. Entonces era para ver eso. So what do you think about that? Yeah. No, I'm so glad you brought up the issue because my friend I had not known it had become very popular among Latin reformed Christians. Me alegra que ella se levantaba el asunto porque no sabía que estaba volviendo ser popular entre los cristianos en Latinoamérica. And that's where... Let me return to a comment I made earlier. We must be reformed, not reactionary. We are living in unbelievably bad times and bad governments all over the world. Estamos viviendo en tiempos increíblemente malos donde hay gobiernos también increíblemente malos en todo el mundo. We have governments marrying homosexuals. Tenemos a gobiernos que cazan homosexuales. We, of course, also have apostate churches doing the same thing, which is even more blasphemous. But both are clearly wrong, you know. And we have so much corruption. And we have so much corruption. So it's natural for people to react and say, we need to go back to whatever, the Old Testament, the old administration's rules for the government. But that is simply not going back to the Bible. That is reacting to the opposite extreme. And let me... It's interesting, Pastor, that your question is very much related to what I was just speaking about, about the old and the new and our culture. I'm very much emphasizing what I am convinced is the truth and the position of the classic reformed impuritans that there's one covenant of grace, two different administrations, of which the second is much more wonderful to live under. But because of that emphasis, it is dangerous that I might be so afraid of people making the mistake dispensationalists make that I could let them fall under the mistake of the reconstructionists, which is also a very bad mistake. Now, again, I want to be clear that I'm intentionally using this relatively gentle word, mistake. Because many people like to throw around the word heresy about anything they disagree with another believer about. Heresy is an attack on the gospel and the essentials of Christianity. The heresy of Marcion taught that the God of the Old Testament was evil. That was a heresy. That was blasphemy. That all believers say what Marcion is speaking is from hell. Now, obviously, he's the most extreme you can go in separating the Old and the New Testament. He's the most extreme, yeah. Now, that is heresy. But I have very carefully pointed out that dispensationalists are brothers and sisters in the Lord who have made a mistake in interpreting the relationship between the Old and the New Testament. But they're our family, they're our brothers and sisters. Now, it's the same thing with the reconstructionists. Now, it's the same thing with the reconstructionists. They have gone to an extreme beyond the classical covenantal understanding. They have gone to an extreme, much more beyond the classical understanding of the pactes. But they are people who are part of our family who love the Lord Jesus. But it's very, very dangerous some of the things that they have done. The most extreme case I'm aware of is a Presbyterian minister who was actually executed by the government here in my state of Florida. He literally was assassinated. He literally shot dead of a doctor who performed abortions. So he felt he had the right, how can I word it, it's almost like Phineas in the Old Testament, to be violent for a cause that is zealous, that God is zealous about. And he was actually executed by the government here for premeditated murder. So when people make mistakes, and I do believe I will see my brother, we'll see that brother in heaven. But we can, mistakes have real consequences. Now, you know, so the reconstructionists can actually fall into violating the commandment, thou shalt not kill, because of their understanding of the relationship between the Old and the New Testament. Now believe me, my friends would not be very happy to hear me say that. And they say, you're not being fair. I'm not saying all of them do that, but I'm saying there's a consistency in the type of argument they're making with this sort of extremist, clearly unbiblical behavior. No digo que todos vayan a hacer esto o decir esto, pero hay una consistencia entre el tipo de argumento que ellos desarrollan y estos comportamientos extremos. Thou shalt not kill, clearly means thou shalt not murder. No matarás, claramente significa no asesinarás. So whatever theology this brother developed, the thought God allowed him to murder people, he clearly was in error against the clear word of God. Así que cualquiera sea la teología que llevara a este hermano a pensar que Dios quería que él matara a alguien, estaba claramente en contra de la palabra de Dios. Y cuando tenemos a un reconstruccionista que nos dice que debemos seguir manteniendo las restricciones dietéticas de la ley ceremonial, cuando tenemos este versículo que nos está mirando desde la pantalla, él está yendo claramente contra la escritura. Y la postura bíblica está claramente en un punto del medio entre el reconstruccionismo antibíblico y el dispensacionalismo que no es bíblico. El reconstruccionista lo que está diciendo es que la antigua administración del pacto de gracia permanece sin considerar lo que diga el Nuevo Testamento. Ahora, esos hermanos dirían, no, 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 eso no es lo que estamos diciendo, pero vean el versículo y contrastenlo con la creencia de mantener las dietas levíticas. Ahora, los dispensacionalistas dicen, oh, esto es una cosa completamente nueva, nada del antiguo nos obliga, esto es completamente nuevo. Y así, ahora, están corriendo desesperadamente, intentando encontrar todos los diez mandamientos en el Nuevo Testamento. Porque si Dios no hubiera dicho, no codiciarás de nuevo, entonces estaría permitido que nosotros codiciáramos. Pero, en lugar de eso, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la codicia, él claramente está hablando de esa ley de Dios que fue en la antigua administración y que permanece en la nueva. Ahora, el entendimiento bíblico es que hay un pacto de gracia, y lo que fue dicho en la antigua administración sigue en vigor, a menos que él haya explícitamente cambiado. Esto en el nuevo. Y no es solo la nueva administración y la antigua administración de la covención de la gracia. Vea al ejemplo de cómo, en el principio de la creación, incluso después del fall, Dios quería a los seres humanos serían vegetarios. Incluso después de la caída, Dios quería que a Danieva fueran vegetarianos. Y luego él habla, en el pacto con Noé, y ahí él explícitamente dice que pueden comer carne de animales. Pueden comer los animales. No, 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 no. No, no, no. Sí, brother, you're mucho más apto a talk about terms. You're introducing terms like Covenant of Noah. Y I want those, I want terms simplified in a biblical way as much as possible. I'm not certain whether it was Noah, but somewhere around that time, God revealed it. I'm not remembering off the top of my head. Genesis 9, right. Genesis 9, isn't it, Genesis 9? Have you looked at that recently? Yeah, let me check. Thank you, my brother. Sí, porque, bueno, yo dije pacto con Noé, el profesor dice que quiere mantener los términos lo más simple posible, así que es simplemente más adelante que él habla y dice que ahora pueden comer carne, Génesis 9. Yeah, and again, you see kosher is older than Levitical law there, too. You must not eat it with the blood in it, you know. Now, I'm almost certain God said it before Noah, too, but maybe I'm wrong. You know, this is where it's difficult, you know. Let me just check real quickly. Yeah, yeah. I think that's the point, Pastor. Okay, like you say, for the sake of time, you know, I'll take a look at that later, but that could be the first time. Yeah, yeah. Creo que lo dijo antes igual, esto de que ahora pueden comer carne, pero no estoy seguro y lo puedo revisar después por causa del tiempo. Yeah, I'm just trying, I'm trying to look here. Okay, okay. But, but the point is that if, if there was a group running around saying that God requires us to be vegetarians as Christians, they have to prove somewhere in Scripture after Génesis 9, where God gave new direction. El punto es que si hubiera un grupo que dijera Dios nos ordena ser vegetarianos, ellos tendrían que probar que hay una orden de Dios que cambió lo que había dicho en Génesis capítulo 9. Okay, and so the Reconstructionists are making a very serious mistake. Así que los Reconstructionistas están haciendo un error bastante serio. You can't ignore where the New Testament does make changes in administration for how the law, how he would like his people to act. No pueden ignorar donde el Nuevo Testamento nos está diciendo que Dios hizo un cambio sobre lo que debía o de ser el pueblo de Dios. And there, again, I have to be fair to the Reconstructionists that here is a point where the Anabaptists helped the whole Christian church to re-look at this issue. Y acá debo ser nuevamente justo con los reconstruccionistas, porque en este punto los anabaptistas hicieron que toda la Iglesia repensara este asunto. As is well documented, the reformers supported the execution of people they considered heretics. Está bien documentado esto, el hecho de que los reformadores apoyaban la ejecución de las personas a las que consideraban hereges. It's well recorded that the Puritans in New England executed people they believe were witches. Está bien documentado que los puritanos ejecutaban a las personas que creían que eran brujas en Nueva Inglaterra. Y no vieron claramente que los herejes y las brujas en la nueva administración no debían ser ejecutados sino excomulgados. Ok, so are we pretty clear? So I hope that's clarified. I mean, we could spend a whole class discussing the Reconstructionists. Bueno, espero que esto haya sido clarificador. Podríamos pasar toda la clase hablando sobre el Reconstruccionismo. But my biggest concern, in general, is we don't want to be more conservative than the Bible. Mi preocupación, en general, es que no queramos ser más conservadores que la Biblia. Eso suena tonto, pero es lo que mucha gente hace en muchas ocasiones. It is, that is again a sin against the Lordship of Jesus Christ over His church. Eso de nuevo, es un pecado contra el Señoría de Cristo sobre su iglesia. Cristo ha declarado que todos los alimentos son limpios. Cristo no afirmó que una mujer en adulterio debía ser ejecutada. Y nosotros no podemos ser más conservadores que el Señor Jesucristo. Y sería un grave pecado que nosotros no atreviéramos a querer ser más conservadores que el Señor Jesucristo. You almost, I don't mean to make a joke of it, but it's almost as if after Christ walked away from the woman in adultery, the Reconstructionist came running in and grabbed her to execute her. Sería como para medio en broma, medio en serio, pero como si después de que Jesús dejara ir a la mujer que estaba en adulterio, los otros la hubieran agarrado para ejecutarla. And this is a, and this is a huge blessing God has given us in the new administration. All adulterers have a chance to repent. Se está perdiendo una gran bendición que el Señor nos da en la nueva administración, que es el hecho de que los adúlteros pueden ser restaurados, pueden arrepentirse. Even heretics who are trying to lead people away from the gospel have a chance to repent. Incluso los herejes que tratan de guiar a la gente lejos del evangelio tienen la oportunidad de arrepentirse. No porque nos gusta, no porque somos tan iluminados en el siglo XXI, sino porque es la iglesia de Cristo. Y Él es el que dice cómo se debe conducir su iglesia. Y you hear, brothers, I guess, since I look at our time, I should probably draw this together a little here. It's interesting, again, that this has almost become a lecture on the issue of the law with the right understanding of the two testaments. Es interesante que esto se ha transformado más bien en una conversación sobre la ley y la relación entre los dos testamentos. And I believe, to the extent that I understood well Pastor Andrés, I think he was doing a very good job of explaining our Lord's teaching about the law. And that Christ was clearly teaching that the ceremonial components have been fulfilled in Him. Y Cristo estaba claramente explicando que los componentes ceremoniales de la ley se habían cumplido en Él. It was for a period in which the people of God were meant to be kept separate. From unbelieving nations. Imagine, as the New Testament Church, in our evangelism, if I could not enter the house of an unbelieving friend and have dinner with him, how difficult it would be to faithfully work towards the Great Commission. Ahora pensemos en la era de la nueva administración, donde la iglesia tenía que evangelizar, cuán difícil sería hacerlo si es que yo no pudiera entrar en la casa de un amigo no creyente para hablarle del Evangelio. But on the other side, the moral law of God, as summarized in the Ten Commandments, are the heart of God's character Himself, which He wants us to emulate as Christians. And there again, our dispensational friends have been confused into saying a person can live in unrepentant sin and still be a carnal Christian, or still be a believer. Y aquí nuevamente nuestros amigos dispensacionalistas han estado confundidos en cuanto a creer que algunos pueden vivir en pecados sin arrepentirse, y aún así ser llamados creyentes carnales. And that is not even exegetically solid, because in Jeremiah, the new covenant says the law will be written on the heart of the believer. So clearly, in the new administration of the covenant of grace, the moral law is extremely important. Indeed, every truly converted person will have the law written on their heart. And again, to give credit, when Dr. MacArthur found his way out of much of dispensationalism, if not all of it, he clearly saw how wrong that was to teach that the moral law was not required of believers. Y para ser justo también, el Dr. MacArthur, cuando salió del dispensacionalismo más, digamos, más profundo, aunque no del todo, no salió del todo el dispensacionalismo, él vio el error en esto de creer que ya no se debía guardar la ley moral. So he cleaned up the soteriology that had caused so much confusion and dispensationalism, to his credit. Y también hay que darle crédito que limpió esa soteriología que había causado tanta confusión en medio del dispensacionalismo. Now, the hardest thing, you see, these two are very simple. The ceremonial is clearly fulfilled. The moral is clearly for eternity. And eternity will be coming closer and closer to the moral law of God in our heart. Now, the civil law is the most difficult, exegetically, for any Christian to deal with. Ahora, la ley civil es la más difícil para todo creyente, exegeticamente, distinguir lo vigente o la continuidad. Clearly, part of the civil law reflects an administration in which church and state are one. And as I've said, the overwhelming majority of Christians, of all branches, say excommunication has replaced execution in the new administration. Y, bueno, claramente, la mayoría abrumadora de los evangélicos han concluido que la excomunión reemplaza la ejecución en la nueva administración. But what about the other type of civil laws? Pero ¿qué pasa con las otras clases de leyes civiles? Many of them, I believe, Christians should encourage our governments to look at as examples in that culture of God's justice applied to a society. Creo que deberían los cristianos animar a las autoridades a mirar esas leyes civiles como ejemplo de lo que Dios busca como justicia aplicada en la sociedad. Perhaps the easiest example of this to discuss briefly is the law that a person had to write to have a fence on the roof. In the Old Testament law, everyone's house had to have a fence on its roof. Quizá un ejemplo bastante fácil es que en la ley civil del Antiguo Testamento las personas debían tener una cerca en su tejado. Ahora, eso hace sentido en nuestra cultura que el gobierno chileno o el gobierno de Estados Unidos requeriría de su gente que tuviera una cerca o una reja, no sé, en el tejado, en el techo. ¿Alguien would like to answer that? ¿Alguien le gustaría responder eso? He roto el pacto muchas veces con la clase al pasarme de la hora. Así que, ¿por qué no dejamos esto como una pregunta para comenzar la siguiente clase? So, think about that question. Would God want the Chilean government to make a law that there should be fences on the roof? Why or why not? And if your answer is not, what principle should they get from this? Y piensen, por favor, si el gobierno chileno debería exigir de su pueblo que tenga una cerca o una reja en el tejado. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y si es que no, ¿qué principio podemos extraer de eso? Amen. So, could you please put us back to the screen with all the smiling faces, my brother? Okay, there we go, everyone. So, I'm sorry. I lectured demasiado. I know there were good questions, but we didn't have as much interaction as I would have liked. So, please think about that question, and we'll begin next class with a discussion of it. Okay? Bueno, creo que enseñé demasiado. No hubo buenas preguntas, pero no hubo tanta interacción. Así que pensemos en esta pregunta para la siguiente clase. So, come prepared to discuss tomorrow night. I look forward to us having a very good discussion tomorrow night. Así que preparémonos para la conversación de mañana. Could we add there the issue about the Sabbath? Because I strongly believe in the Fourth Commandment. Yeah, let's deal with this one first, okay? That might deserve more time. Let's begin with that. But I definitely plan on discussing Sabbath in the class, Alex. But right now, if we can get the three separate, then the question, well, the question is, which is the Sabbath? Is it moral, civil, or ceremonial? If you want a question, another question. Okay. Le proponía también hablar del tema del Sabbath o el día de reposo. Y, bueno, eso dice que requería más discusión, pero claramente sería bueno hablar de eso. Okay. So, first discussion, fences on the top, and how the civil law applies to today. Entonces, la primera discusión, la reja en el techo, en el tejado, y cómo eso se aplica a nuestro día. Then, second discussion, again, is the Sabbath moral, civil, or ceremonial? Y la segunda discusión es si el día de reposo es moral, civil, o ceremonial. And if we get through both of them in an hour, God will be very gracious to us. Those are very deep questions. Si podemos abordar las dos en una hora, Dios va a demostrarnos mucha gracia. But please come ready to discuss. I think it's very important that we don't just hear these ideas, but we discuss them together. Pero, por favor, prepárense para poder discutirlas, porque, bueno, para que podamos tener un diálogo sobre eso. So, would someone please be kind enough to pray for that discussion and conclude our time in prayer. Por favor, ¿alguien podría ser tan amable de orar por esta clase de mañana y despedirnos en oración? ¿Acá? Sí, hermano. Bien, oramos. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque a través de la presencia de tu Santo Espíritu podemos estar siendo intruidos, Señor, a través de la vida de nuestro Pastor Jonathan y también de nuestros pastorales. Gracias por la gracia, por la sabiduría, por la inteligencia que das a ambos, Señor, y ayuda a nuestro corazón para que podamos, Señor, tener un corazón como el Rey Josías, Señor, con humildad y con sencillez para poder atesorar tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias por la clase de hoy. Y oramos para que la clase de mañana sea aún más bendecida, más edificante y de mayor crecimiento para nuestra vida cristiana. Gracias y bendícenos a todos los que somos parte de esta gran bendición de ser alumnos de este seminario, Señor. Esperamos que nos des vida para mañana poder volvernos a ver, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.